Hola, y muy buenas a todos, a un nuevo video. Como habitualmente viene siendo, y continuando con la saga de videos de curiosidades, les traigo otros 10 minutos de curiosidades, que puede y no conozcas, de WWE 2K22, parte 8. En esta ocasión, estaremos hablando de curiosidades que nos dejó, el nuevo parche 1.09, por lo cual tendremos lo más destacado de momento de este parche, narrándoselos aquí. Así que bueno, si entraste a este video con ansias, de ver más contenido del videojuego, y te interesaría que suba más videos de este estilo, te invito a suscribirte, para saber que te gusta el contenido, aparte de dejarme tu poderoso like, para que les llegue a muchas más personas. Pueden dejar en la caja de comentarios también, curiosidades que ustedes encuentren, y yo les saludaré en un próximo video. Así que, sin más, que comience el video. Entre los cambios más relevantes que ha tenido la versión de 2K22, con la actualización reciente, es el agrego de la arena de NXT 2.0, la cual en un principio no estuvo disponible, y ante el aclamado pedido de la comunidad que se agregara, 2K hizo caso, y cumplió los deseos de la comunidad. Esta arena complementa características realmente interesantes, al mismo tiempo que es otra gran arena, que se complemente con las demás. Pese a ello, esto no significa que se agregará el logo de NXT 2.0 al juego, por lo que, si planteas iniciar un modo universo con esta arena, deberás descargar los logos de NXT correspondientes al show, desde las creaciones de la comunidad. Otro dato interesante, es que ahora, tanto Alexa Bliss, como Shawn Michaels, recibieron modificaciones en sus nombres, ahora teniendo un agregado del año del que utilizaron esos atuendos. Esto abre muchas puertas, a que podamos ver liberarse los deseados personajes del modo mi leyenda, el cual es el máximo pedido de la comunidad desde el primer día, y que parece y que estaremos cerca de conseguirlo. Solo el tiempo dirá si 2K plantea liberar estos atuendos, o finalmente, negarlo para siempre. Otra curiosidad, es que ahora en el modo gerente general, se agregó una lucha más en cada show semanal. Esto y es un gran avance el realismo de las carteleras, dado que, 3 luchas para el modo, hacían de los shows demasiado irreales. Ahora con los 4 combates en cartelera, se hace más posible dar un show semanal variado e interesante. Pero esto no es todo, ya que también se agregaron los combates por los títulos en pareja. Tanto The Roar, SmackDown, NXT, o los campeonatos femeninos, estarán disponibles en su función de en parejas, los cuales el único objetivo de estos, probablemente sea elevar las estrellas de un combate, al convertirlo en titular, al mismo tiempo que le da sentido a la insistencia en muchas ocasiones de Triple H, de realizar al menos una lucha en pareja por show. Se desconoce que podríamos ver los campeonatos Midcars en el modo todavía, pero será todo un proceso que no será rápido. No sabemos cuánto tiempo tomó añadir estas opciones en el modo gerente general, pero suman bastante, y le suman bastante puntos. También, al iniciar un combate en el modo exhibición, se notó como los personajes personalizados, no estaban con su medida de render correspondiente, dado y que estos se acoplaban bien a los luchadores cuando los pusimos. Por alguna razón u otra, Tosca decidió corregir las medidas de renders, con el objetivo de solucionar de una vez por todas, el error en que los renders personalizados, se veían gigantes en otros modos como gerente general, o el modo universo, previo a un combate. Con esta nueva estatura para realizar los renders, el cual puedes visitar mi video que hice sobre el nuevo tutorial de las medidas y demás, el cual te va a ayudar a subir tu render con la altura correcta, y con sencillos pasos a seguir para que ahora tus renders queden definitivamente bien. Pese a todo, nada es buenas noticias, dado que Tosca, decidió eliminar del videojuego, los combates por dos campeonatos, tanto en el modo universo, como en el modo exhibición. A mi parecer, esto puede deberse, a que van a intentar trabajar próximamente en las queridas entradas con dos campeonatos, y demás funciones que se requieren para que funcione. Dado los tiempos actuales, los campeonatos se unifican o se acoplan unos con otros todo el tiempo, y es inevitable que Tosca va a tener que ponerse manos a la obra con esto, porque podría perderse una gran oportunidad de hacer ver increíble a sus superestrellas, en los tiempos actuales, tal como Orman Reigns, quien ostenta los dos títulos máximos, y es una pena que este no pueda ingresar con ambos campeonatos. Veremos que pasa en una próxima actualización. Hay un bug o curiosidad que vino en el nuevo parche, y es que si seleccionas la canción del Mae Young Classic, como tema de entrada, en realidad comenzará a sonar el tema de la Alexa Bliss diosa, la cual no debería estar ahí por alguna razón u otra, pero lo está. Podría ser una señal de que podríamos estar viendo a la diosa nuevamente como un personaje jugable oficialmente por 2K. Finalmente, las entradas del Hurt Business y el demonio, ya han sido liberadas para los jugadores de consolas que tienen el videojuego. En el caso del Hurt Business, solo se desbloquean al realizar sus entradas como Steam Ball los 4 juntos, pero no aparecerá recién actualizado el juego, sino que deberás poner en predeterminado tu lista de tag teams, para que ésta recién pueda desbloquearse para utilizarse. En el caso del demonio, ésta ya está disponible para que las elecciones en la creación de entrada con el campeonato, con el nombre Fiendish Champion. Cabe decirse que puede y que haya más que se han desbloqueado, pero de momento no hay mucha información sobre que otras también están en el nuevo juego, por lo que deberemos esperar a que algún otro jugador, confirme si se encuentran otras como las de Atribución, y la de Adam Kool. Se solucionó el problema de los diseños personalizados de los campeonatos, y se mejoraron algunos detalles en los personajes que estaban en el juego. Por ejemplo, vemos el campeonato TNT, u otros modelos como el de William Reval, que se le corrigió el cabello. Estaré buscando más comparaciones y subiendo a mi cuenta de Twitter, así que síganme para ver mucho más de estas mejoras. Y para finalizar este nuevo video de curiosidades, se consiguieron filtrar, varios luchadores que van a ser parte del primer VLSE, que va a lanzar 2K para el videojuego, los cuales son Umaga, Yokozuna, Omos, Kaki Katanzaro y Rikishi. Estos fueron filtrados por un usuario que ha subido sus entradas a Youtube, bajo la herramienta de filtrar archivos de la nueva actualización, los cuales tienen dentro ya a los luchadores, listo para desbloquearse los que tengan el pase de temporada, el día 26 de abril. Les dejaré algunos clips de sus entradas, al mismo tiempo que ustedes pueden dejar sus opiniones sobre que también se ven, o no. Kasey Katanzaro! Kasey Katanzaro! The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from the land of the rising sun. Weighing in at 558 pounds, Yokozuna! Yokozuna's a multiple-time WWE 4-1-4, making his way to the ring from the Isle of Samoa. Weighing in at 425 pounds, Rikishi! He's held the Intercontinental Championship multiple tag teams. Kasey Katanzaro, a truly ruthless competitor. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from the Isle of Samoa. Weighing in at 350 pounds, Umas! A multiple-time Intercontinental Champion here in WWE, a truly terrifying blend of size, speed, and aggression. Skyscraper has arrived. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Lagos, Nigeria. Weighing in at 400 pounds, Umas! Plays formerly AJ Styles' Personal Colossus, but now he fights for himself. And now that Umas can do whatever he wants, he basically puts every superstar... Umas! Umas! Can take down this Colossus, known as Umas... As you can see, As you can see, these have been some curiosities that have been in the moment of the video game. The truth is, for me, to have this video game, is a obligation every time, as you can keep it up in the podium, as one of the best in the saga, with everything that is present now. Now that I will wait for you to see, much more things of this new work of 2K, that is going on a very good way. Realizaré una parte 9, de ver que la serie de videos que estoy realizando, siga teniendo el apoyo que viene teniendo, así que apóyame con tu like o suscripción, para saber que te gustaría ver más del trabajo de 2K. Se vuelve cada vez más difícil encontrar detalles interesantes del videojuego, pero de momento seguiré trabajando para encontrarlas. El día viernes estaré realizando un estreno con un nuevo video, que estoy ya dando de los últimos retoques para subirlo, así que espero puedan darle apoyo dependiendo de cuando vean esto. Así que sin más que decir, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Gracias!